Pues, buenos días a todos. Bueno, me acompaña hoy aquí, Manuel, presidente de la Asociación de Andalucía, Mario, alcalde de Ubrinque y Rafael, organizador del evento que vinimos a presentar en la Andalucía Festival Leyenda 2024, que es un evento que este año se monta por primera vez en nuestra provincia, se hace en Ubrinque y que va a reunir a una serie de vehículos recorriendo por la historia de los automóviles de competición. Se van a ver vehículos, como me estás comentando, tanto un poco, vehículos míticos, vehículos que en su momento fueron muy espectaculares y marcaron un hito en la competición y se engloban a vehículos que van desde el año 1994 hasta el 2004. Hay una pequeña generación de diferentes automóviles y, bueno, pues ellos van a dar los datos ahora. Hay vehículos inscritos de las zonas ya de Galicia, de Canarias, de Coruña, de las Baleares. Todo esto hace que nuevamente tengamos un atractivo en nuestra sierra, en este caso en el municipio de Ubrinque. Un atractivo no solamente deportivo, en este caso un festival que llevará, me imagino, a algún tipo de actividad en mar relacionada con el festival. Y con esto dinamizamos e intentamos potenciar lo que son las actividades en las sierras para, como he dicho anteriormente, dinamizar y que todo, pues, tenga un retorno económico, un retorno turístico, un retorno de imagen que es tan importante. Es una de las cosas fundamentales también que es de la área de desarrollo de la ciudadanía. Trabajamos e intentamos colaborar con los ayuntamientos en la vida de nuestras posibilidades. Y encantado de estar aquí presentando este evento. Con Manuel ya, yo creo que lo conoce de plantilla, porque es un evento que también quiere decir mucho de la cantidad de eventos y de la fuerza que tiene la financiación de automovilismo. Y le paso la palabra, pues, no sé si a Manuel, al alcalde, o a ustedes que van a organizar y como a Rafael lo organiza. ¿Vale? Muchas gracias. Buenos días. Inicialmente, como ha comentado el diputado, es un evento diferente, es un evento espectacular. Al día de hoy estamos a marco y ya están llegando equipos de toda España a la Sierra de Cádiz. Como bien ha comentado el señor diputado, mezclamos un poco automovilismo con turismo. Tenemos al día de hoy casi más de 60 equipos a nivel nacional, equipos que vienen desde Cataluña, Canarias, Baleares, Galicia, algunos de Andorra. Prácticamente casi toda la representación de coches y de equipos míticos se va a dar este fin de semana en las carreteras de la Sierra de Cádiz. Vamos a tener prácticamente entranos por distintos municipios. Municipios como Algar, como El Gastor, como Olvera, como El Bosque, Urique, Grazalema. O sea, prácticamente casi abarcamos toda la orografía de la Sierra y como digo, es un evento único en Andalucía. Es prácticamente el segundo que hay a nivel nacional y que demuestra un poco también la orografía que tenemos en la Sierra de Cádiz y las buenas carreteras que tenemos. Yo quiero, para terminar, dar la gracia a esta mesa que estamos aquí, tanto al presidente de la Federación Andalucía de Automovilismo, a mi alcalde, a Mario, al diputado y a todos aquellos que hacen, como en el caso, por ejemplo, de Barada, que hacen que acueste y todos los municipios implicados para que este fin de semana se viva un gran fin de semana de automovilismo, de vehículos espectaculares públicos que vamos a disfrutar de la Sierra. Para mí es lo suficiente este fin de semana. En primer lugar, gracias a todos por asistir a esta presentación de la segunda edición de la Andalucía Festival de YEC, un evento deportivo, una prueba política, que son vehículos de competición, pero no es una prueba competitiva, lo cual es una prueba muy espectacular, sobre todo para el público que quiere disfrutar de ella, ya que son vehículos míticos de la historia del automovilismo mundial, que se verán en la Sierra de Cádiz este fin de semana, de una manera no competitiva, con lo cual la pieza que se busca la espectacularidad, ya que los pilotos también van a disfrutar de ella y a dar espectáculo para que el público disfrute del mismo. Entonces, a todo el aficionado del mundo del motor que visite la Sierra de Cádiz este fin de semana, ya que va a ser un hecho, un espectáculo, el ver a todos estos coches por los distintos tramos y parajes que nos brinda la Sierra de Cádiz, que gracias a su gran paraje, también como no, por el apoyo de la Diputación Provincial, como decía el diputado, estamos aquí en muchas ocasiones, ya que Cádiz, junto con Córdoba y Almería son las provincias que van a probar el automovilismo al décado a lo largo del año de las distintas competiciones de las federaciones de la Sierra de Cádiz. Yo, sin necesitar más, por supuesto agradecer a todos los ayuntamientos que hacen posible que este evento salga adelante, han sido formados por muchos que forman parte de la Copa Provincial y, por supuesto, a la excelentísima Diputación Provincial de Cádiz por estar detrás de todos los eventos del mundo. Así que, mucha suerte para el fin de semana al organizador, de que todos vayan de lujo y a los espectadores, a los aficionados, pues que disfruten muchísimo de este evento que es único en la democracia, ya que, como ha dicho Rafa, es el segundo de España. Así que, esperemos que se disfrute mucho el que sea. Muy buena. En primer lugar, pues, agradecer a ella, a nuestro diputado, a la presidenta de la federación, Manuel y a Rafael, como organizador del evento, y sobre todo a esta diputación por seguir apostando por la sierra, seguir apostando sobre todo por el turismo, por la cultura y por el olor a la provincia de la sierra. Hay que decir que la diputación, en este caso, pues colabora y es parte clave para que un evento como el que tenemos ahora mismo, pues, se desarrolle y, sobre todo, pues, también de invitar a toda la provincia, invitar a todo lo que ya a nivel nacional, porque es un evento que prácticamente está cogiendo una repercusión donde se disfruta del mundo del motor. Hay cosas históricas, como ya sabemos, hay cosas que ya no se viven en las carreteras. Lo que predomina en este caso es, sobre todo, el disfrute de los pilotos a la hora de verlo en nuestras carreteras de sierra y, ante todo, pues, lo que tengo que decir, que invito a todo el mundo a agradecer a todos los ayuntamientos que están unificados, a todos los ayuntamientos de la sierra y desde aquí, pues, que pasemos un fin de semana como es que pasamos en octubre. Este año, pues, se ha planteado una fecha un poco más coherente y apostamos con algo de más tiempo, pero hay que decir que desde que Rafael lo planteó, pues, estamos apostando por él. La Diputación, los primeros que están aquí dando la cara, sobre todo en eventos como el que estamos hablando y, nada, hay que deciros que sean fin de semana como tranquilos, que disfrutemos del motor, que disfrutemos todos de las condiciones climatológicas y, sobre todo, que respetemos a este organizador y todo lo que tenemos que hacer. Sin nada, muchas gracias.